Break Inmobiliario Te quiero hacer una invitación a disfrutar de la naturaleza y la ciudad en un mismo lugar Ven y vive, edificio Jardín Otoñal de Inmobiliaria INSA Ad Portas Un proyecto que integra las nuevas tendencias de vivir en espacios con más amplitud, luminosidad y fusión de interior y exterior Jardín Otoñal está cercano a centros comerciales, colegios, universidades lugares de recreación y servicios En el exclusivo sector Los Domínicos Elige vivir en un exclusivo proyecto de sólo 42 departamentos Excelente distribución de espacios y jardines privados en primer piso que alcanzan aproximadamente 3.000 metros cuadrados Te esperamos en Jardín Otoñal en donde podrás experimentar el mejor estándar en terminaciones Ven, te esperamos en Jardín Otoñal Break Inmobiliario Vive por fin en armonía y descubre el equilibrio que tanto has estado buscando para tu hogar Condominio Rucán en el mejor sector de Chicureo Otra experiencia de vida Ubicado en un ambiente que une a la perfección el desarrollo urbano moderno con la tranquilidad rural Condominio Rucán es un barrio privado con excelente conectividad y todo el comercio y servicios indispensables para tu comodidad Contempla tres diferentes tipos de casas mediterráneas en amplios terrenos De arquitectura moderna las casas están construidas con nobles materiales y finas terminaciones Ventanas de PVC folio madera con termopanel Puertas enchapadas en madera en el primer piso Cuarzo en cubiertas de cocina y baños Aire acondicionado en dormitorio principal Tina con hidromasaje en baño principal Condominio Rucán Tu futuro mucho más tranquilo en Chicureo Break Inmobiliario Ciencias de la 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 C